... Soy María del Castillo, formo parte del colectivo Llama al OH... ...que participa en la gestión conjunta del Espacio Harinera Zaragoza... ...junto al Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Vecinal de San José... ...participo también en un colectivo y programa de radio llamado Sangre Fucsia... ...y en general, últimamente, unos años hasta esta parte... ...me he ido integrando en colectivos de centros sociales, culturales... ...nicitebios culturales, ciudadanas, de corte más bien underground... ...y muchas veces con corte también explícitamente feminista. Yo creo que es un poco la vida que tienen todo este tipo de iniciativas... ...que surgen desde abajo hacia la institución o, por así decirlo, entre la ciudadanía... ...que por el contexto político y económico, pues bueno, el paso de los años... ...es que acaben siendo asumidas por la institución y, por así decirlo... ...también un poco lavadas, ¿no?, un poco domesticadas para que puedan ser consumidas... ...y puedan ser transformadas a partir de la institución. Me parece que es un discurso potente, pero también hay que cogerlo un poco con pinzas... ...en el hecho de cuestionarnos también que cuando la institución nos pone el foco... ...a las iniciativas ciudadanas en materia de cultura, hay que tomarlo con un poco de calma... ...pensando en qué va a pasar a futuro, si vamos a hacer una moda, si vamos a permanecer... ...y va a haber un cambio fundamental dentro de las instituciones o simplemente eso... ...va a ser una moda y pasará y volveremos otra vez a las incubadoras de industrias culturales... ...o a una cultura hecha de manera vertical proveniendo solamente de la institución. Ahora mismo vivimos un momento de inestabilidad en el sentido de que no hay una política clara... ...cultural que genere un marco en el que tú, si quieres hacer un centro ocupado... ...sepas que no te vayan a desalojar o venga a la institución por lo menos para apoyarte... ...en la negociación y en el caso por ejemplo de Zaragoza tenemos tres espacios... ...que forman parte de iniciativas ciudadanas en materia de cultura que tienen una forma... ...de estar en la ciudad muy diferente y que todavía están peleando con la institución... ...sino que podemos hacer con este espacio, el centro sociocultural de Luis Buñuel... ...que sí que tiene presentado el proyecto y que todavía no tiene aprobado el hecho de que se le ceda... ...se le ceda el espacio incluyendo el hecho de que el propio alcalde proviene de la asamblea del Buñuel... ...luego centros como la Quique Mur que es un centro ocupado pero que está fuera totalmente de... ...por así decirlo de la niña bonita de las instituciones y luego Harinera Zaragoza... ...que estamos en un camino hacia la autogestión, es decir que nosotras ahora mismo... ...estamos gestionando con tejido de vecinal y con ayuntamiento de Zaragoza... ...pero el colectivo llama al OH desde el primer momento en el que se hace este proyecto... ...camina hacia la autogestión, no podemos ponerle fecha pero la idea es un poco independizarnos de la institución. Harinera Zaragoza es un espacio creativo enfocado a actividades para mancharse las manos... ...es decir, primamos sobre todo el hecho de que haya actividades, talleres que tengan un poco... ...una vuelta de tuerca a las actividades que podemos encontrar normalmente en un centro cultural... ...y además que puedas ir a hacer cosas, hacer cosas, aprender para luego poder hacerlo en otros espacios... ...o en tu casa, etcétera. También tenemos más formatos de conferencias, encuentros... ...pero sobre todo primamos los talleres con la idea de que sean actividades un poco más novedosas... ...al resto de oferta cultural, con la idea de también respetar el ecosistema cultural de la ciudad... ...no programando doble de otras actividades que ya se están desarrollando en otros centros culturales. Justamente en este contexto de acceso a acción, de inclusión de estas iniciativas ciudadanas dentro de la institución... ...habría que distinguir entre los centros sociales, ocupados, liberados, cualquier formato... ...que quieren negociar con la institución y los centros que no quieren negociar con la institución. Yo creo que si vamos a abrir el debate sobre estas iniciativas ciudadanas tenemos que entender... ...que hay procesos y colectivos que no tienen ningún interés en que la institución los ayude... ...o los dirija o los acoja, sino simplemente que les dé una estabilidad... ...y los reconozca como centros que forman parte de la cultura de una ciudad. Venimos de mucho tiempo y somos una democracia muy joven, pero seguimos sospechando de la institución... ...y bueno, esta sospecha queremos que termine, sí, no, a veces depende. El hecho de que se intercomunique la tabacalera ocupada, la tabacalera del ministerio... ...es como, bueno, lo ideal sería que se comunicaran. Bueno, y si lo ideal es que no se comuniquen, porque yo no tengo ningún interés en hablar con este Ministerio de Cultura... ...pues esta idea, ¿no?, que... ...con la idea, por ejemplo, de que se inmusualicen los activismos, ¿no?, el hecho de que haya exposiciones... ...en las que entran los activistas o se convierten las pancartas o los lemas en un objeto del museo... ...pues sí, llegas a unos ciertos públicos, pero también desactivas un poco el mensaje. O sea, esta idea también muchas veces de... ...tenemos que dialogar, tenemos que dialogar, por eso decías, como, bueno, pues hay gente que no le apetece dialogar... ...y también hay que entender esa posición. Cualquier estrategia política, ni es buena ni es mala, simplemente esta estrategia política... ...y hay algunas que son a largo plazo y otras a más corto plazo, pues bueno, tenemos que aprender también... ...a convivir entre nosotras. El hecho de que tú nombres a tu propio espacio como centro social, ocupado, autogestionado, depende de cómo sea... ...ya, por ejemplo, hay cierto público que, a pesar de que las actividades pudieran estar muy... ...puedan ser muy buenas para este público, no se va a atrever a entrar, ¿no? Pero, sin embargo, si le quitas este acrónimo y lo pintas de otra manera, pues sí que puedes acceder a otros públicos... ...lo que sí que es verdad es que todas, lo que trabajamos siempre es en integrarnos en el barrio y en la ciudad... ...para que el hecho de que en el momento en el que faltemos, porque siempre estamos pendientes de un hilo... ...haya una potencia ciudadana más allá de la que nosotras integramos en el colectivo... ...que de repente diga, no, 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 no me puedes quitar esta institución, esta institución... ...la idea es un poco, yo nunca he entrado en este centro social o yo nunca he entrado en Harinera... ...pero defiendo que exista, ¿no? En el entorno de cultura, en general, las mujeres somos la fuerza de trabajo más mayoritaria... ...yo hice historia del arte, 98% de la clase éramos mujeres... ...en un museo, en una institución cultural, casi todos los cuerpos medios, cuerpos bajos son mujeres... ...en administración de cultura también, son los cuerpos altos los que son hombres... ...pero es un entorno laboral y los entornos laborales, sea cultura o sea investigación científica... ...que funcionan igual, aunque el tema de trabajo sea distinto. Sí que es verdad que ha habido y hay mujeres haciendo cosas y está bien el hecho de que se visibilice... ...pero yo creo que ya es hora de no solamente visibilizar a las mujeres haciendo cosas... ...sino, no es feminizar las cuestiones, sino feministar las cuestiones o la cultura... ...que es el hecho de, bueno, pues plantearnos el hecho de que quién puede venir a este tipo de encuentros... ...en qué condiciones, no hay por ejemplo espacio de conciliación en un acceso o acción de aquí, ¿no?